Toman medidas preventivas con policías señalados por estar filtrando información a sus familiares dentro del Cerezo en Cozumel. El director de seguridad pública, Sergio Terrazas Montes, dijo que tras estos casos ventilados, tomó medidas de prevención donde el elemento de nombre Carina Díaz de la Cruz, hermana del Tabique, podría ser trasladado al área administrativa. Dijo que en el caso del coordinador Vázquez, quien tiene un hijo dentro del Cerezo, él no tiene problema ya que está asignado a la academia. Primeramente, las medidas que se toman son preventivas. Si en dado caso esta muchacha Carina, esta compañera, está trabajando en la cuestión operativa, pues se le pasa administrativo en lo que se le investiga. Aquí no se le está culpando directamente. Aquí se está culpando de una relación, de una posible relación que haya. Ahora, si ellos tienen el parentesco familiar, pues ahí me imagino que la mayoría de Cozumel deben de tener un pariente ahí en la cárcel igual, aunque no sea directo o indirecto. O sea, eso no los juzga o no los puede incriminar de que directamente sean ellos. Ahora, por otro lado, no estoy defendiendo a nadie, yo no meto las manos al fuego por nadie. Pero sin embargo, no se puede culpar a un compañero de algo hasta que no se le compruebe. Se le va a hacer la investigación por parte de asuntos internos y al comandante Vázquez, pues él está en un área administrativa, incluso hasta no sé cómo pudiera él pasar alguna información si no tiene ni siquiera contacto con las cuestiones operativas. Y la compañera Karina, pues tengo entendido que el Capitán Pablo la tiene en un sector de la policía, pero sin embargo, los que hacen el ejercicio fuerte, el trabajo fuerte, es el grupo de reacción y ella no pertenece al grupo de reacción. Entonces, no puede pasar un informe de operativos de algo, porque los operativos se hacen, como ya lo hemos hecho anteriormente por tu canal, como los hacemos, quitamos teléfonos, entonces es imposible que se pueda dar un aviso. Ahora, lleva lo que yo el año que llevo acá, no hemos ido al Cerezo, a hacer un cateo o algo. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros somos auxiliares. Aquí el que debe solicitar el apoyo es la policía estatal, el director de la cárcel, y de ser así se le brinda el apoyo, pero normalmente los que entran es la policía estatal con apoyo del ejército o de la marina. Anedió que estas medidas no indican que sus elementos sean culpables de algo, sin embargo, ambos están en áreas ajenas al trabajo operativo de la policía, por lo que no tienen acceso a información que puedan filtrar. Aquí el detalle es de que cambian mucho la versión. Cuando nosotros fuimos ese día que se amotinaron, hubo una situación en la que se les dejó hablar a ellos, se les dejó ver cuál era su punto de vista. Ninguno de ellos quiso, mencionó siquiera lo que en otros días siguientes empezaron a mencionar. Entonces aquí hay una incongruencia en cuanto a lo que dicen unos con lo que dicen otros. Yo no estoy juzgando a ningún lado, de ninguna forma, ni a uno ni a otro. Yo lo único que estoy haciendo es tomando mis medidas. Asimismo habló también del apoyo que han brindado ante los conflictos que se han dado en la cárcel, pero aclaró que no es su competencia dar solución, ya que este trabajo es del director del Cerezo y Seguridad Pública únicamente está para coadyuvar ante alguna emergencia, pero no toman decisiones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.